Veamos el partido de simulación visual, ¿vale? Este año siempre lo gana Cristiano Sí, parece que sí Parece que sí, lo gana Cristiano el Balón de Oro En la primera temporada, ya en la segunda, sabéis que depende Del rendimiento dentro de modo carrera, pero sí, el primero que Está como predefinido Lo suele ganar Cristiano El Royal Amber es de rojo, nosotros de blanco Han perdido todos sus partidos en la Europa League Y nosotros Tomamos 13 puntos, hemos ganado 4 y hemos empatado 1 Hemos tenido una buena participación en la Europa League Este partido, si no lo ganamos tampoco me va a Poner ningún problema Pero sí, de momento hemos tenido una gran participación Contento ¿Cómo están yendo las cosas de momento? Yo me he metido bots, tío Hola, bro, al fin te encontré Te veo en YouTube Dylan, bro, me has hecho un host Y de repente han aparecido 6, 7 bots en el chat Creo que es consecuencia de tu host La verdad No me voy a molestar en ponerme aquí a silenciar a los bots Porque parece que no van a comentar más Si veo que comentan más, pues no Ozil Toco atrás para el Nenny, este con Willock Willock de nuevo, con Besuto Ozil Ozil que la pierde Yo no sé No sabía En fin Que los bots han entrado No han entrado ni siquiera como espectadores Simplemente ha habido un mensaje ahí Me marca el Royal Ambers, tío Con un modo carrera junté a Cristiano y Alain en la delantera Y pude marcar 60 entre los dos Y jugando la mayoría de partidos Unas bestias en goles Me lo imagino, eh Me lo imagino Vamos a perder contra el Royal Ambers Pregunto Iremos con los suplentes y todo lo que tú quieras Pero estamos hablando de un equipo de mierda de la Liga Belga Una operancia No hemos generado ni una sola ocasión de gol A ver, la lleva Saka Saka, Saka no sé qué has intentado ahí, Saka No lo sé El Neni toca para Willock Willock Ah, sí, mierda de Willock para Martinelli El Neni Juega con William No es con el Neni Willock Willock que la pierde Que la pierde Está con la sinacha arriba Vamos a marcar al Royal Ambers, tío Il, deja para el Neni Esto con Willock Willock abriendo para Saka Saka, manda derecha A ver, el defensor Saka, línea de fondo Pone el centro Remata a William y marca el empate Bien Ok, gracias No era tan difícil, eh No era tan difícil 1-1, venga Por lo menos no perder, tío No, no perder contra el Royal Ambers, tío Solasinac Atrás para Gabriel Abriendo para Mainland Knives Que la pierde No puedes perder ahí Es que no puedes arriesgar de esa manera ahí Estando arriba, Mainland Knives Que se la pierde Es que no es todo el hueco atrás Hay que saber perder el balón Mainland Knives ahí No se ha habido perder el balón Ojo, parecía que se la ha llevado a Willock No, finalmente se la ha llevado a la defensa del Royal Ambers Pues nada, que se la lleven ellos No hay problema ¿Ha subido a los otros episodios De modo que no era que está jugando ahora? No, no se han subido a todos los episodios Chile está en 48 de forma Chile está en 48 de forma ¿Qué quiere decir eso? Que lleva todo el partido corriendo Eso es lo que quiere decir Eso no es bueno Para nada Pongo a William ahora a defender Y cambio Olobu Olobu que sale aquí por David Lo quitaría a Gabriel Que está más cansado Los cambios no se van a hacer hasta que no salga el balón Igual no sale el balón Hasta que acabe el partido No sé Podría pasar, no sería la primera vez No sale el balón Se van a hacer los cambios Los directos los estoy resubiendo a YouTube Pero voy como siguiendo el orden, digamos Y bueno, pues los de la Arsenal no están subidos Si hoy hubiese hecho directo de Madrid Pues los episodios de Madrid no habrían estado subidos ¿Cómo podéis seguir la serie al día? Pues estando en los directos Estando en los directos O estando suscritos Y pudiendo ver los directos aquí Es la forma de seguir al día la serie Si te pierdes un directo Es imposible que vayas al día O te saltas contenido O dejas de ver los directos Y empiezas a verlos siempre resubidos en YouTube Me han marcado un segundo gol Yo estoy flipando Falta El afrontal Con el tiempo cumplido Con el gol de William Con el gol de William He evitado He evitado la liada He evitado la liada con un gol de falta directa Fuera de tiempo Fuera de tiempo El tiempo estaba ya cumplido Bueno Pues Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal tío Evitamos la derrota Evitamos la derrota Pero este partido Ha sido lamentable Este partido ha sido lamentable Hemos evitado la derrota Eso no quita que el partido haya sido completamente lamentable Ha sido completamente lamentable Y esto No De volver a repetir Aquí vemos la única jugada del partido Porque el resto Ha sido todo en simulación El gol de falta directa De William En fin Dos tiros a puerta Hemos tirado Y uno ha sido este Así no vamos a ningún lado Equipo Así no vamos a ningún lado Que son los suplentes Vale Son los suplentes Pero Joder Es el Royal Amberes Son los suplentes Pero es que no nos estábamos enfrentando al Royal Amberes Es que no nos estábamos enfrentando a una potencia mundial Bien Hemos evitado la derrota Hemos Acabado primeros en la Europa League O sea que está bastante bien Y en principio No sé si este fin de semana Tenemos ya el sorteo De los 16 agos Creo que podemos ver ya rivales Vamos a ver Qué posibles rivales tenemos En la Europa League No sé si hay rival ya No, todavía no, ¿no? Todavía no hay rival Hemos evitado Las derrotas en la fase de grupos Con ese empate final El Niza Que no se podía meter Pero que se ha cargado Al Sporting de verano La última jornada Los ha reventado Ha salvado su honor Digamos El Royal Amberes Que solo ha sumado un punto Contra nosotros Que podría haber sido tres Pero solo ha sumado uno Por suerte Y vamos a ver los grupos De la Europa League A ver quién nos puede tocar Nos puede tocar el club Nos puede tocar el Denizlisport No sé quién es Puede tocar el Vitoria De Guimaraes Puede tocar el Lille El Beka Aken No sé qué equipo es Nos puede tocar el Feyenoord El Salke 04 El Konyasport El Sivasport No nos puede tocar el Crystal Palace ¿Qué hace Crystal Palace aquí? Está el Totehan ahí Está el Crystal Palace No sé qué hace el Crystal Palace Yo no me he metido a Crystal Palace No sé por qué No está el Totehan aquí Bueno No nos puede tocar el Crystal Palace Y si nos puede tocar la Roma Como veis Hay muchos equipos Que son malísimos Son equipos Que incluso no conozco No sé qué equipo es el En este Y el Denizlisport El club Sí que me suena Creo que es de No sé si también es Belga El club Y de la Champions ¿Qué nos puede tocar? ¿Qué nos puede tocar de la Champions? Porque hemos visto Que nos puede tocar de la Europa League El Bayern Espero que sea De los cuatro mejores terceros Vale Tenemos al Bayern Con siete puntos Vale Siete puntos De momento lo marca Siete puntos Siete 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 Ocho Siete Y ocho Hay dos equipos de ocho Que están seguros Entre los mejores terceros Son el Brujas Y el Paris Saint Germain Y después Siete Diferencia de cero Siete Diferencia de cero Siete menos dos Y siete uno Vale El Bayern está entre Los mejores terceros El Bayern está entre Los mejores terceros Y el otro que está entre Los mejores terceros Es el Stad de Rennes Lo que quiere decir Que de la Champions Nos puede tocar El Shakhtar Nos puede tocar El Olympique de Marsella Nos puede tocar El Mid-Jailand Nos puede tocar Más Te he contado De aquí Tres Vale Las cuentas Ah porque De estos dos Del Stad de Rennes Y del Dinamo de Kiev Entra uno Pues nos puede tocar O el Stad de Rennes O el Dinamo de Kiev La verdad es que no sé Que criterio va a seguir Porque la diferencia De goles es cero Mismos goles a favor Mismos goles en contra Creo que el juego Lo va a elegir De forma aleatoria Creo que el juego Lo va a elegir De forma aleatoria Entre el Dinamo de Kiev Y el Stad de Rennes Pues eso El Stad de Rennes Bueno Hay equipos de más nivel Como terceros de Champions Que los segundos De la Europa League Evidentemente Hay muchos equipos De los segundos De la Europa League Que es que ni siquiera conozco Y yo creo que nos puede Ir bien Y que nos puede tocar Algún equipo Asequible Vamos a enfrentarnos Ahora al Everton Ozil no va a jugar Y creo que Ozil Es el único Que no va a jugar El resto El resto sí Es el Everton El Everton Viene Viene bien Viene bien El Everton Un buen equipo Con un 4-3-3 Ha metido a James Como interior Vamos a ver Que tal le sale eso Pero bueno James es de interior Bueno juega con Allen Y Ducure Le pueden cubrir Ese poco compromiso Defensivo Que pueda tener James Yo creo que James Lo va a liberar De las ofensivas No sé Vamos al partido Vamos al Emirates Partido gorda De la Premier League Después de La liada Contra la Stoneville En simulación rápida Y la liada Contra el Royal Ambers En la última jornada De la Europa League En la que no había dado juego Pero joder Cosas que no había dado juego Yo creo que hagamos El ridículo así A veces hay aquí porlando O recién subidos A primera que aparece En la Europa League Cosas del FIFA Charlizeon falla todo Es lo bueno Ya pero esto No es la vida real Si las meterás Mason Mount Mason Mount Está liberado A Gomeyang Con la caseta No ha liberado A Mason Mount Porque tampoco No se estaba funcionando También eso O Mason Mount Realmente con nosotros En el Chelsea Que verdad que Rinde muy bien Pero al final Es suplente No parece quizás Los partidos tan importantes En partidos de Segundo nivel Yo aquí no estoy viendo El Mason Mount Del Chelsea Bomi Saka Que ha llegado Ha salvado ese balón En línea de fondo ya Bomi Saka Busca el apoyo A Mason Mount Por dentro Que se le ofrecía El centro Lo tapa Michael King Y sale Leverton Sale Richard Lison Con bola Sí Ese es Kenny ¿Quién es? ¿Será Kenny Lala? Creo No sé quién es Ahí ha jugado Richard Lison Con alguien de primeras No sé qué jugador era Y Richard Lison Que marca primero Somos un coladero Qué desastre Qué desastre Ataca Leverton Ataca Kenny Deja para Alan Alan que entra En línea de fondo Había puesto el centro Atrás para James He estado a punto De recibir Tío Ahí al Arsenal Madre mía El Arsenal Vamos a necesitar Una reconstrucción gorda Pero gorda Gorda Ha salido Yolsen Y ha salvado Ese balón largo Para Guameyang Que parecía Que podía acabar En buena ocasión Juega el Everton Richard Lison Para James James que entra solo Gol de James Rodríguez Madre Ya que sé No, tío No hace nada Venía el tercero Venía el tercero Ceballos Con Tomás Tomás Tío Es que no conseguimos pasar Es que se duermen Los jugadores Todo el tiempo Es que nos presionan Y nos roban el balón Todo el rato Como si nada Vamos a cambiar La formación Vamos a cambiar La formación 4 2 2 2 Ceballos Paz fuera Ceballos va afuera Entramos a medio del Nenny Y vamos a jugar En 4-2-2-2 Vamos a intentar Cerrar mejor atrás Aunque esto es un desastre Tomás ataque equilibrado El Nenny queda atrás Al atacar Mason Mount Espera rechace Libertad de movimientos PP Entra remate Y también libertad de movimientos La caseta Quédate más fijo en el centro Márcate Y quédate arriba Y a Guamayán Tírate a las bandas Guamayán Tírate a las bandas Desmárcate Y también quédate arriba Cambiamos de formación Sacamos a Mohamed El Nenny Y no sé que No sé si vamos a conseguir algo Con esto Pero Estamos siendo un desastre Recupera el Nenny Deja para Mason Mount De nuevo el Nenny Nenny que intentaba abrir Para quien entiende El balón Que no ha sido bueno El balón no ha sido bueno Echarle son Abre para Bolasí Alan Este es James ahora James con Alan Alan con espacio Abre para Lucas Diñe Diñe que pone en el centro No va a llegar James Vamos ya Tocando para quien entiende Atrás el Nenny El Nenny con Pepe Zule No para Pepe No Niklas Zule Abriendo para nadie Porque esos balones largos No salen nunca Dejad de dar esos balones largos Por favor Qué desastre Qué desastre Está jugando James solo Tío ahí en el medio No era James Era Ducure Perdón Por así que la tiene Y salva a Leno Nada, nada Ni el cambio de formación Ni nada Charlison que la vuelva a tener Bueno No hemos tenido ni una ocasión Y el Everton ha tenido dos ocasiones más Clarísimas de marcarnos El Nenny Para Mason Mount Abre para Kieran Tierney Tierney con Mason Mount Pone en el centro No ha llegado Bamellar Recupera a Thomas Deja para el Nenny Abriendo de nuevo para Mason Mount Tierney Deja para Bamellar Dentro del área Bamellar Pierde Bamellar Recupera Rechaza la defensa Tío Es que no tenemos ni suerte Tampoco Sabes Tampoco tenemos ni un poquito De suerte Ah y el balón no sale tampoco No puedo hacer cambios Va Pepe Con Thomas Este es el Nenny Deja para Mason Mount El Nenny de nuevo Cogar a Thomas Pule tocando para Pepe Pepe con Pepe Pepe No atacamos No podemos ganar el partido Quiero empatarlo Thomas abre para Tierney Solo en banda izquierda Pone en el centro No va a llegar Pepe Recupera ahora Pepe Deja para el Nenny Este con Pepe 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 En la frontal Deja para Mason Mount Este con el Nenny Y se acabó el partido Tocando y tocando y tocando Y se llega a A tirar Se nos cae el equipo El equipo se nos cae Se nos cae de cachos Hay que Hay que fichar un medio centro defensivo Hay que fichar un medio centro defensivo Vamos a entrar en los sistemas de juego 4-2-2-2-2 Vamos a probar hasta que llegue Mirad No vamos a jugar 4-2-2-2 Vamos a jugar Con dos interiores ¿Vale? Vamos a jugar con dos interiores Con Thomas Partey como interior Y con Mohamed del Nenny Como medio centro defensivo Vamos a jugar sin media punta Porque al final media punta Tampoco está sirviendo para nada Así que vamos a jugar sin media punta De vallos Ataque equilibrado Espera el rechace Y da libertad de movimientos Tomas Vamos a liberar a Thomas De jugar ahí atrás Tomas Entra el remate No Espera el rechace Y libertad de movimientos también El Nenny Queda atrás Queda atrás Queda atrás No hay que No hay nada más que ponerle A ver Vamos a probar con esto ¿Vale? Con el Nenny Haciendo de ancla Dando libertad A Thomas Y jugando sin media punta Jugando con Ceballos Y Thomas en el medio ¿Te ha decepcionado mucho no jugar? Bueno pues Si te ha decepcionado mucho no jugar Pues Al final en el medio Estamos jugando con un media punta Y con otro jugador creativo Como Como Dani Ceballos Y eso no nos está Vamos a quitar al media punta Y vamos a jugar con Dani Ceballos Y con Thomas De parte ahí Y necesitamos un ancla Ese ancla tiene que llegar Al mercado de invierno Pero vamos a ver Mateo ¿Pero qué me estás contando? Toma ese pivote Tienes que fichar un medio centro creativo ¿Pero qué medio centro creativo? ¿Y Dani Ceballos qué es? ¿Prefieres a un medio centro defensivo creativo? No, no necesito un medio centro defensivo creativo Si estamos desangrando en defensa Esto es un Casemiro Un Casemiro que frene La sangría que tenemos ahí en el centro del campo Y en la defensa A ver Ahora está el Bournemouth Después el Barley Este partido Lo vamos a ver en simulación visual Porque es una eliminatoria de copa Esto es la cara No sé qué ronda es No sé qué ronda es Pero vamos al lío Y vamos a jugar con el Nenny El Nenny por detrás De Ceballos y de Thomas Partey No sé cómo va a funcionar esto Pero hay que confiar Ya no queda otra No queda otra que confiar en una victoria Nos vamos a enfrentar a un equipo de Champions Por un momento pensaba que se había quedado pillado Vamos a probar así Vamos a probar así A ver cómo estamos Me convence mucho Y esta solución del Nenny me vale para tres partidos El Nenny va a salir Ya casi llegas a enero Sí, sí Bueno Casi llegas a enero No, quedan cuatro o cinco partidos hasta llegar a enero Ceballos Atrás con Thomas Thomas que se duerme, tío Pásala Tira Haz algo Es que está pasando Ya va pasando todo el día de hoy Que los jugadores se duermen, tío Están presionando Les están robando el balón todo el rato No tira Y no pasa Cassette con PP Es que no tira Es que la ha sacado otra vez Ha sacado otra vez ahí Hostile Espérate Ahora el portero de Bournemouth Va a sacarlo todo Trabajos Trabajos que la pierde Es que hemos perdido Treinta balones hoy hemos perdido Treinta balones hemos perdido así Nenny Los balones largos No sale ni uno Aquí no sale ni uno A nosotros ni a ellos No sale en general a nadie Tule Con el Nenny Fue con Thomas Habiendo para Wambis acá Fue para PP Thomas PP de nuevo Fue con el Nenny La mueve para Ceballos Ceballos buscaba la Cassette Y se equivoca Ceballos no da una No da una Dani Ceballos Tío Balón largo para nadie Balón largo para absolutamente nadie Tío Otro treinta de partido Estamos en pata cero Contra un equipo de desamble El Nenny Con PP A ver para Wambis acá Y saca Y saca Y saca Y saca A Pepe A Pepe Pepe con Ceballos Este con Aguamellán Deja para la Cassette Dentro del área Gol de Alexander La Cassette Era Tan largo Era tan difícil Marcar un gol Al Bormo Pues 0-1 0-1 Parecía que recuperaba Thomas No, parecía Claro Parecía No lo ha recuperado Espérate Espérate Quien es el 16 Lewis Cook Creo que es Pone el centro Danjuma Nada La sacamos La sacamos Y no nos dejes Esa Para que Royal Ambers Estuvo Mirala Sex de Leverton El centro creativo Podría ser En Didi Sucego Saúl Busco un medio centro ¿Quién ha dicho que? Pero esa teoría De medio centro creativo No, busco un medio centro Destructor Busco un Casemiro Busco un perfil Casemiro Que destruya Lucas Torreira Quizá me podría cumplir Con esa Busco un medio centro Defensivo No busco Jugar con llegada Es Thomas Thomas le vamos a dar La libertad Para que tenga llegada La idea es jugar Con Thomas Mau Y fichar un medio centro Defensivo Que defienda Que defienda Y ahora mismo El que estaba en esa función Es Thomas Que Thomas esté en esa función Con Ceballos Y un medio de punta Por delante Funciona Pero no nos estaba funcionando Hay que ver también El presupuesto que tenemos Porque el fichaje prioritario Es Koulibaly Yo creo que con Koulibaly Últimamente vamos a mejorar Obvio Con el fichaje de Koulibaly Habrá que ver Que presupuesto nos queda Gol de la casette 0-2 Voy a hacer cambios Voy a sacar a Wambisaka Recordemos Hay un partido de primera hora Teballos 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 que descanso Voy a sacar a Mison Mount Aquí Vamos a sacar a Mison Mount Aquí de media punta Lo voy a poner de media punta Defensivo básico Espera el rechace Y libertad de movimiento Vale Y el último cambio El último cambio Creo que voy a sacar a Martinelli Martinelli por PP Que salga en banda derecha Martinelli Puede apoyado defensivo básico Y Llego allá también Apoyado defensivo básico Deféndelo un poquito ¿Se han hecho los cambios? Sí, se han hecho Pensaba que no se harían Pues Vale Pues Vamos a ver estos últimos 20 minutos De ese partido No Nos podemos entusiasmar Con esta victoria Porque estamos jugando Contra un equipo De una categoría inferior Y es una victoria Que nos va a acercar más A ganar la Carabao Cup No sé si estos son cuartos De final Podría ser Bien Mison Mount Bien Mison Mount Bueno el pase para la casette Gol de la casette Hat-trick de Alexander la casette Va a venir bien esto Para la moral Suya Ah, era una pregunta Hombre, pues no Esaúl es un poco Rollo más Box en Didi Didi yo creo que Es más Más defensivo Que Que cosa ¿Quién era el otro Que me había Juan Sussex No lo conozco tanto Turner A poner la Mison Mount Nadie al remate La saca la defensa Del Formos Pero no me voy a preocupar demasiado Porque el partido Se va a acabar aquí Y el 0-3 es bueno Pero Viniendo de donde venimos Tampoco nos podemos aquí Entusiasmar demasiado El Everton Se carga en Liverpool Ojo Pues ahí vemos los semifinalistas El Leicester El Aston Villa Que se ha cargado a los Wolves Y el Everton Que se ha cargado a Liverpool Somos el único equipo Del Big Six En las semifinales De la Carabao K Somos favoritos Somos favoritos Pero está el Leicester Que es un gran equipo Que nos ha ganado Y está el Everton Que es un gran equipo Que nos ha ganado Yo creo que somos favoritos Por ser el único equipo Del Big Six Ahí Pero Pero ojo Lo suyo es que nos toque Aston Villa No No os voy a engañar Lo suyo es que nos toque Aston Villa Semifinales contra Aston Villa Y ya la final Veremos Semifinales contra Aston Villa Chicos Semifinales a doble partido Contra Aston Villa Que nos ha ganado en Premier Que nos ha ganado en Premier En simulación rápida Pero en condiciones normales No nos debería ganar Cambio Por favor Mueve el partido No pasa nada Y ahora nos vamos a enfrentar Al Barley Ya el problema El problema ya no es Enfrentarles al Barley El problema es Simulación rápida Simulación rápida Igual a problemas Es que es igual a problemas Igual a no ganar A ver que hacemos A ver que hacemos A ver que hacemos Hay días suficientes Entre este partido Y el siguiente Así que si tenemos que quemar Un poco a los jugadores Los voy a quemar Si Tomas están 86 de forma Y lo tengo que quemar un poco Voy a quemar Lo mismo con Tierney O en Misaka Sí No voy a cambiar nada No voy a cambiar nada Voy con lo mejor que tenemos A enfrentarnos Al Barley Ganamos 1-3 al Barley Tío ¿Por qué En simulación rápida Cada oportunidad que nos generan Es gol? Es que siempre pasa lo mismo Tío Cada oportunidad generada En contra es gol Siempre tío Antes contra la Stonvilla 3 oportunidades 3 goles Contra el Barley 1 oportunidad Un gol en contra Siempre tío Siempre Pepe La caseta Tomas Venos Pepe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!